Estoy de vuelta, después de larga un sexo, igual que la calandria que asompa el vendaval. Y traigo mil canciones, como leñitas secas, tus recortos de fogones que invitan a mapear. Y traigo mil canciones, como leñitas secas, tus recortos de fogones que invitan a mapear. Y dirige tu rancho, a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sauzal. Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sauzal. Tu amor es una estrella. Acá lo tenemos a este Chango Rodríguez, que un día como hoy fallecía. Hoy se cumplen 46 años de su fallecimiento, del paso a la inmortalidad. Por lo pronto es mejor recordarlo con esta gran canción que apuñó en la cárcel para su gringa. Por eso, Luna cautiva es una de las mejores canciones del cancionero argentino. Pero también saludamos desde Vení Mañana a su hija, Gloria, que nos está viendo del otro lado y que siempre, siempre lo recuerda con tanto amor y cariño a su padre. Pero también está bueno homenajearlo, porque de esta canción se despegaron muchísimas versiones. Y a partir de este momento van a escuchar una versión hermosa de La Mano, de Rally Barrio Nuevo y de Soledad. La escuchemos. Y traigo mil canciones como leñita seca, recodos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, vino mi serenata en la cresta del Sousa. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. La gente dirá, ¿por qué cantan con ustedes las dos voces más dulces? Qué hermosas voces. En los festivales es un coro, es un coro cada vez que se escucha esta canción. Y justamente la estatua del Chango Rodríguez que se encuentra en el pasaje Aguaducho, donde es en Avenida Colón al 7700. Bueno, hoy por supuesto muchísima gente se va a llegar a ese lugar, sacar fotos, a recordarlo simplemente a nuestro querido Chango Rodríguez. El inagotable Chango Rodríguez, que bueno, tal vez me parece que es la más emblemática de todas, ¿no? La luna cautiva, con toda la expresión y todo el contenido de la letra que compuso, tras las reglas. Tras las reglas.